la alita ya volvemos y vamos a ir a ponerle la alita a la guaita vamos a ponerle alitas para que pese más esto va a amarrar el cuadro o no? no me acuerdo, parece que sí, parece que agarra el cuadro a ver, vamos a ver ahora que chucha abre, seguro que abre el cuadro vamos a abrir la puerta de atrás, seguro que me va a dar algo al medio, estoy seguro vamos a abrirle la alita joder, arrebeca culiao, brincha culiao, sale de ahí estúpida ya, ya, ya que mierda ah, perfecto si soy tan cabrón que tengo que PUTA MADRE si rebeca tenía espacio que pucho en el pijo de concha de madre no me van a tomar todo bien mmm 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 polisión sabes que? deja el disco de nuevo te voy a pasar las alas por esta mierda ya ahora tú tranquilamente vienes y sacas la puta estatua de la derecha y sacas la puta estatua de la derecha se ya no ahora que tenéis los dos para desocupar la mezcla oye 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 ¿te estás grabando? si estoy grabando no, es que pensé que no, nada ah ah no wey por la creta por la creta ¡Dale! me cargan estos asartijos bien, que me has cargado para el lado del blanco tuyo ya, ahora que se hace ya ya, ahora voy a enrollar por adorantra, el truco el truco el truco el truco el truco el truco Bien, hay que bajar, como si es tan cabrón, y como Billy está en riesgo vital, voy a ir para allá, a ver, bajo, ay, ay, cuanto odio esta wea, sabes que, de pura desconfianza, no más voy a grabarla. Oh, creo que me queda una sola wea de tinta, o sea, quiere grabarla, tí, ah, quiero que me regale la blinda, a ver, me queda tinta, perfecto, dejar la tinta, puta mierda, ya, 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 ahora que, ya, puse la tinta, voy a ir al comedor, voy a ir al fondo, pero no puedo tomar la puerta al fondo, ah, al fondo se refiere a, ya, ok, ya, esto es el fondo. Todo el camino de la derecha, se, después, dice que tengo que despejar la wea, o sea, mandar a todos los zombies, agarrar el estado, todo. Dice que tengo que subir, ya pasaste la wea en la que te quedaste trabado, si, estoy haciendo la wea de la estatua, que me está moviendo, ah, ahora la puerta al fondo, toma a la derecha, mata a los zombies, si, tiene espacio, ya, y sube, ah, ya, limpio el balcón, entra a la puerta, que puerta, ¿será la con puerta? Ah, tiempo de carga. Ah, después dejo el balcón. Ah, esa puerta. ¡Pero me estaría devolviendo! Que tonteras, maldita. Turururuuu. Si, la damos primero, ni. Eso es lo que me carga este juego, que no podéis compartir la, los sprites. Eh, el 5 fue el primero que, que hizo esa wea, ¿verdad? Si. Es que nunca te había podido jugar en cop. Si, esa, esa wea de poder compartir el spray es bastante útil. Bueno, excepto que lleva es una inútil y lo gasta apenas te bajas una rayita nomás. Eh. Y ahora venimos acá. Inteligencia Artificial. Si. No sé. Yo siempre juego todo en veterano al principio para, para saber si vale la pena el juego. Eh, chaval. Podré estar, eh, podré estar re buena y eso, pero es una inútil. Ya. Vasco de 47. 417. 45 quá. Ela guajísma. Alá. 017 47. Ah, una vacuna de ventilación. Olviste? 47 0, 1, 2, 3 4 4, 5, 6 y 7 4, 5, 6 y 7 4, 5, 6 y 7 Ahora refería a podio Si fuera por eso, sería esta Mierda, sería esta AHHHHH Controles Si Si Selefra y 1 5 6 5 5 6 7 8 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 Bien, me abrió la puerta, ¡soltados culiados! Está que lindo cuando está abren las puertas ¡Vamos! Ya, aquí tengo que ir al ritmo Puta Rebeca puede ir más rápido, no, mentira Pero Rebeca está mejor, por desgracia Ya, vamos a entrar aquí Hay que meter a los zombies, según dice ¿Cómo se ve? Ay, mierda Ah, carajo Oh, murió ¿Dónde está la otra vez? Dice que entró por la puerta doble Y que mueva solo al rey blanco Ok Ajedrez Uh, balitas A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver Ajedrez Fácil ¿Pero por qué carajo tendría que hacer que me ganaran? Pues we We No, madre weón ¿Qué weón? Ah, me está jodiendo, me está jodiendo weón en el Facebook No, eh No me joda weón Listo A ver Ahí 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 Mueve la puta piedra esa concha de tu madre weón Puta, si sé cómo se mueven los reyes, puta el culencha weón Ahí está Ahí está Ahí está Acá hay encenillitos, culeados Vamos a botar a la weón Cera Ahí está Ahora se mueve así Ahora se mueve así Revega que hincha weón Oye weón, yo estoy haciendo el laboratorio secreto, no sé qué weón No Vaya Uy, cucho, su madre casi la cago No Ah Mierda Sabía que la había cagado Puta la weón pesado No importa Ja, ja, ja Y ahora aquí la corro Ay, defecto Oh, ya Listo, queda enfrente, queda enfrente, queda enfrente Tío Y ahora Ah, que son imputa los culeados Guía culea con el hoyo Guía culea con el hoyo, ya Normalmente todas las guías escritas son medio malas A la weón, ya weón, ya weón Y lo repito dos veces, o sea, decía dos veces se entra a toda la habitación No sé, yo creo que esos problemas de reacción Y bueno, vamos con el alfabeto, vean No, pero pasa cuando estoy pensando en la misma idea A ver A ver A ver A ver A ver Bueno, no sé si lo sabía, pero te faltan solos No, no sé si lo sabía, pero te faltan solos No, diez suscriptores, si ya llegas a los 500 ¡Woo! Que bien, que quieras hacer Si, 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 si Tengo espacios ciertos, si, 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 si el fuego de avatar, estoy tranquilo ay, tengo que grabarle esa hueada mierda déjeme pasar piezas culiadas por eso no juego ajedrez porque me aburre ahora que tengo esta hueada voy a ir perfecto ahora tengo que ir a ponerle la cualidad a la estatua negra ya yes lo único que me aburre este juego es la música es la que? es la música no te mantienes yo acabo de dar cuenta de que casi que empezamos a estar sonando solo esa música cuando te salieron los cuervos y sonó más más fuerte la música y más como que te están violando es que es por la hueada esa del de los momentos de tensión además que con la música tu podes saber si si hay un lugar correcto si hay zombies y es por el cambio de música ok ok no es difícil que llenamos diferente cuando hay un zombie y aquí cuando estais solos ok eso si no lo sabía o sea o sea lo sabía y no lo sabía porque no he jugado mucho el 0 solo he jugado los de play 1 y el 4 y el 5 muy poco también lo he jugado es que no es solo el 0 es el 1 son prácticamente todos los recientes fíjate que la música al cambio cuando hay un zombie en la habitación yo o sea si me di cuenta pero yo pensaba que solo sonar esa música cuando salían salían los cuervos ah no o cuando salía un zombie de la nada no es por lo enemigo ah o como con el enemigo su música clásica clásica de la vida cuando aparece el enemigo no sé a mi me gusta la música del recién el 2 la que más me gusta así yo pienso que es la más bacán el recién el 2 cuando voy a ir contra Gvirkin en el ascensor eh cuando hace esa parte era cuando su madre se va en cuatro patas así su madre ah si cuando esperas el ascensor si si el soy aracnofoy me carga la araña ya a ver esperate deja poner esa canción para que caché a que me refiero con canciones épicas es que es muy épica la canción a ver Resen Evil 2 la canción 21 aaaaaaah siiii ya me jodee si si me va a dar una esa canción es épica si si por eso quiero jugar al resen Evil 2 por escuchar es agua desde el mismo juego mi hermana ya con chico art no ya murió y torantula escula que se le ocurrió la idea de tarantula escula es gigante alejate si, si, simon tenemos zombis que perros asistinos, pájaros violadores pero creo que nos falta algo claro, bicho gigante estoy envenenado y en danger puta la wea bacán voy a morir necesito una hierba azul y después una hierba verde a mi eso solo me ha pasado una vez estar en danger y envenenado solo me ha pasado una vez y fue horrible, casi muero no se mi pasó una vez que esta jugando cuanto caso nunca ha jugado con gil en el resenail 1 yo tampoco weón es que es muy fácil yo he jugado con yo he jugado con con chris en el 1 weón osea yo encuentro un insulto jugar con gil encuentro un insulto de como hicieron jugar con gil ah no wey creo que ya esta parte entera culiana es la parte de la fuente ah no perfecto aquí esta va unas notitas primero las balas hierba azul perfecto y una verde puta la wea épica usar si juego perfecto ya no estas envenenado pero tienes cáncer jajaja tienes sida funcionado con cáncer lo cual crea el virus ustedes la voy a palpito voy a grabarla si pero voy a agarrar las balitas primero hoy tengo el mapa del sótano all tutu tutu que tal la canción culadero ya no perfecto ya voy a grabarla y no sumare ah si cuando dimos llevamos 22 minutos ya te llegamos suscríbete y nos vemos en la siguiente parte adiós adiós